¿Qué es inyección de dependencia? No es nada más que pasarle el comportamiento de un objeto a otro o sea, lo mismo que sería pasarle como parámetro el objeto entonces vamos a hacer este mismo ejemplo pero con inyección de dependencias y ahí lo vamos a ver un poco más claro entonces, bueno en este caso yo podría seguir manteniendo esta parte de polimorfismo y yo podría tener acá por ejemplo una clase más que le vamos a llamar por ejemplo comportamiento del gato este va a ser este archivo, así yo desacoplo totalmente de esta clase el comportamiento y otro que podría ser el comportamiento del perro entonces, en la clase comportamiento del gato yo voy a ponerle, en este caso sería lo que va a ser acá esto, miau pero para que se vea un poco más claro vamos a ponerle otro nombre al método entonces cuando el gato habla dice miau y para el caso del perro vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle otro comportamiento más que sea clase 2 behavior que en este caso sería que haga woof hasta aquí digamos ya tengo los dos comportamientos separados pero como siempre vimos que es importante siempre nosotros ver las cosas desde un punto de vista más general o sea, ver que es lo que tienen en común estos dos métodos o sea, estamos hablando de que los dos tienen que tener el método speak entonces esto nos dice que aquí en realidad nosotros tenemos que tener un contrato que me obligue a implementar este método porque nosotros tenemos que programar siempre mirando el supertipo o el contrato porque eso nos va a permitir después que el código no esté acoplado y que los cambios sean más transparentes ahora vamos a ver igual un ejemplo entonces en este caso yo podría tener sencillamente una interfaz que vamos a ponerle comportamiento de hablar entonces acá yo le doy interfaz speakBehavior a ver vamos a ponerle así que va a tener en este caso este método que es hablar entonces así yo sé que todo lo que hable no importa que nada sea va a tener este método entonces vamos a ir acá y le vamos a decir que esto implementa y este también implementa la interfaz para hablar entonces de esa forma yo no tengo que preocuparme si tengo comportamiento de gato o comportamiento de perro sino que solamente me voy a preocupar por el supertipo que en este caso sea la interfaz de hablar entonces de esa forma yo desacoplo estas cosas que son digamos particularidades y me voy por el supertipo lo que me permite tener mi código más abstracto más abstraído del problema general entonces de esta forma yo podría esta clase que es abstracta la podría cambiar y convertir en una clase que sea normal o darle cuerpo a este método entonces por ejemplo yo podría aquí esta clase vamos a quitarle lo abstracto para mostrarles el ejemplo más rápido vamos a poner que cada vez que yo llame vamos a pasarle al constructor al constructor le vamos a pasar el comportamiento que yo quiero que tenga entonces aquí yo le voy a decir que el comportamiento lo voy a recibir en el constructor cuando se construye el objeto yo voy a tener el comportamiento y es esto aquí aquí ya podemos utilizar una de las cosas que trae las nuevas versiones de PHP que es que me permite poner el tipo de parámetro que va a recibir el método entonces acá yo puedo tener por ejemplo una función privada perdón un atributo privado que va a ser el comportamiento que sería este tipo entonces y aquí cuando habla yo voy a usar de perdón de este objeto voy a llamar al método hablar y esto en realidad tendría que estar en archivos separados vamos a seguirlo acá entonces esto es lo que les decía de esta forma o sea a mi no me interesa de que tipo es el objeto que yo tengo en ese atributo siempre y cuando este objeto tenga un método que sea speak y eso yo como lo hago acá digamos poniéndole que esto tiene que ser de este supertipo que en este caso esta interfaz entonces esta interfaz me va a decir que siempre lo que yo tenga acá tiene que ser en este método que sea speak hablar que eso es en realidad no me importa como el algoritmo que esté dentro de este método desde que lo tengan en este caso por ejemplo el comportamiento de gato lo tiene el método el comportamiento de perro también lo tiene ese método entonces de esa forma yo llevo la programación orientándola hacia los supertipos y no hacia las particularidades que sería en este caso lo que me permite tener un código más limpio entonces esto que estoy haciendo acá cuando yo le paso por parámetro a un método un objeto es lo que se conoce como inyección de dependencia que no es nada más que eso le paso un objeto y como esto es un objeto a su vez puedo llamarlo el método de ese objeto ahora vamos a ver esto digamos de una forma un poco más clara entonces vamos a si quieren aquí no más yo les quería mostrar el ejemplo antes de llevar acá esto un poco más complejo yo acá podría tener un animal cualquiera que aquí yo le voy a tener que pasar el comportamiento si acá yo le paso por ejemplo un string acá esto me va a dar un error vamos a dejar esto hasta aquí por ahora vamos a dejarlo así vamos a comentar todo esto para enfocar en esta primera parte que es lo que les quería explicar acá me tendría que haber un error y me dice si mira perdón dice que este método me quedó como abstracto no puede tener cuerpo lo que vimos en el video anterior y me dice que el argumento si mira tiene que ser del tipo speak behavior interface pero que le bajamos fue un string entonces acá vemos donde digamos ya a partir de la versión 7 ya PHP maneja tipos para las clases entonces me permite tener este control para que cualquier clase que herida de este en este caso respete que cuando construya el objeto le pase el objeto que tenga ese método y no me genere digamos por ejemplo acá un error de que llamo un objeto que no tenga este método speak me permite digamos tener ese tipo de control en el código entonces yo le podría pasar por ejemplo vamos a subir esto el este le podría pasar el get behavior entonces en este caso yo le paso así es como yo compongo un objeto en este caso el constructor no tiene nada y le doy mu entonces si yo ejecuto esto en el momento creo que no le puse si está implementando la interfaz ya no me genera ningún error y yo puedo hacer directamente del animal que comience a hablar entonces si yo ejecuto este código me va a decir miau ahora si yo muevo esto por acá arriba la parte de el comportamiento del perro esto yo le cambio yo le cambio el comportamiento la clase sigue diciendo exactamente la misma pero cuando le da start speak dice wow entonces eso es lo que se conoce como inyección de dependencia entonces de esta forma si se dan cuenta yo puedo a esta clase cambiarle el comportamiento solamente inyectándole un objeto diferente entonces eso me permite que sea más limpio porque como vimos cada clase se hace en un archivo aparte y al estar en un archivo aparte eso hace que sea más limpio y no genere digamos acoplamiento porque por ejemplo cuando uno está trabajando en un equipo pasa que muchas personas modifican un archivo el mismo archivo porque justamente ese archivo tiene muchas responsabilidades o tiene muchas funcionalidades y eso requiere a veces que más de una persona trabaje en el mismo archivo lo cual no sería lo ideal en este caso yo tengo todo separado y ordenado si yo quisiera implementar una nueva funcionalidad por ejemplo de un ave por ejemplo solamente haría una clase nueva le implementaría el método speak y de esa forma yo tendría acá dentro de la clase animal un comportamiento diferente sin necesidad de modificar esta clase si se dan cuenta en ningún momento yo modifique esta clase esa es la idea de la inyección de dependencia que esta clase permanezca sin modificar y sumamos que esta sería una clase core que digamos no se debe modificar o bueno es una de estas clases importantes en alguna parte del programa que estemos trabajando entonces se hace de esa forma si yo quisiera por ejemplo no mira yo quiero ahora tener que este método en vez de que me diga por ejemplo hola entonces yo podría tener acá por ejemplo para hacer esa nueva funcionalidad solamente la haría acá por ejemplo que quiero simular el comportamiento de un humano entonces yo hago una clase nueva del humano y le digo hola entonces si yo le paso aquí el comportamiento de humano y lo ejecuto él me va a decir hola de esta forma aquí en realidad solamente tengo un eco pero recuerden que un método en realidad puede tener un algoritmo entonces un algoritmo puede ser como mismo calcular un área o algo mucho más complejo entonces de esa forma si yo puedo cambiar el algoritmo o sea todo lo que hay acá dentro de este método me va a permitir esa flexibilidad digamos de poder cambiar el funcionamiento de esta clase sin necesidad de estar modificando la clase como tal entonces es lo que se conoce como inyección de dependencia ¿no?